Los adultos mayores también están en confinamiento, en aislamiento preventivo obligatorio hasta el 30 de mayo, pero el presidente Iván Duque ha dicho que se van a mantener así hasta el próximo 30 de junio, pero que van a ir revisando también protocolos para contemplar la posibilidad de que ellos puedan salir a disfrutar del espacio público. Y yo quiero enviar aquí un mensaje humano, desde el corazón, que los mayores de 70 años hasta el 30 de junio sigan permaneciendo en aislamiento preventivo, pero con un elemento adicional que lo estará elaborando el Ministerio de Salud en los próximos días y es dar unas pautas para que entre el primero y el 30 de junio empecemos a permitirles a las personas mayores de 70 años poder tener algo de espacio exterior con todas las precauciones, con todas las limitaciones y obviamente con todo el apoyo de las autoridades locales.